¡Suscríbete al canal! Para importar desde el GPS Joystick de APP Ninjas Para crear esta ruta en Budapest que es el mejor lugar para farmear Entonces les voy a mostrar como se hace este proceso de importar este archivo Abrimos la aplicación de GPS Joystick Aquí como pueden ver ya tengo creada la ruta pero les voy a mostrar como se crea Vamos aquí a importar GPS importar o exportar GPX Files Aquí buscamos el archivo que he subido a MediaFire a esta plataforma para descargarlo Vamos a seleccionarlo Le damos aceptar Le damos aquí pistas Segmento 1 Coordinadas 49 Le damos aquí Crear ruta desde todos Ahí está la ruta de todos los puntos de las pokeparadas donde generalmente hay cebos Le damos a guarda ruta Y aquí le ponemos un nombre Budapest Best farming place Listo Guardar Y listo ahí ya quedó guardada esta ruta Vamos a importarla Vamos a cargarla digo Si no las aparece tiene que reiniciar la aplicación Aquí está Vamos a cargarla Le damos la opción de reversa Esta opción hace que Empieza desde el punto de partida Hasta Y se vuelve Cuando termina Es decir que es como un ciclo infinito en esta ruta Y no Nunca se acabará Ya que si usted le pone la opción de detener al final Pues Se detendrá la ruta al final Del punto De la última De la última Pokeparada De este archivo Entonces Le damos aquí Reversa Para que se Siga automáticamente Sin terminarse la ruta Le damos a iniciar Y ya after ¿Pero o o o o o o o o? Vesta Bauta Ya 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 La en estos momentos ese es el mejor lugar para farmear ya que el mejor lugar era el de las coordenadas de parís mall el centro comercial de parís pero como ya saben muchos la mayoría de las poke paradas que eran patrocinadas se fueron y aquí como pueden ver hay muchos módulos sebo hay módulos magnéticos y los demás que ven ahí en estos momentos es el mejor nido de hipopotas ah 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 como pueden ver hay un muy buen spam para varios tipos de pokemon ah 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 aprovechando el water festival aquí pueden ir y tener muchos caramelos de estos pokemon ah 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 y aquí es una gran oportunidad para tener un shiny con este evento así que les recomiendo mucho que vayan a este este lugar en vez de ir a los miedos ah 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 ahí les muestro la ruta desde donde empieza hasta donde termina y luego se vuelve indefinidamente y luego se vuelve indefinidamente y si ustedes quieren parar la ruta le dan aquí en esta opción de acá y si quieren ir a otra parada por ejemplo esta voy a ir acá ok vamos a evolucionar este Madden Might ok y listo y y y y listo es todo nos vemos en una próxima ocasión hasta luego y y y y y y y y y